700 800 muchas gracias a las mamás de pichari por haber ocupado el primer lugar en este deporte culpito damas bueno felicitaciones vamos a hacer la entrega de 1500 al primer lugar 1400 1500 felicitaciones al tercer lugar 300 400 felicitaciones me voy a honrar en entregar este premio de 1500 soles al equipo de voleibol de jaturumi felicitaciones al equipo y seguir para adelante felicitaciones ahí está el ejemplo de un hijo que está haciendo bailar a su mamita que bonito que bonito ese gesto es alegría cristo jesús me busca por ir más y cristo jesús me busca por ir más y espero el santo que hay vieja por su agua mantecita de mi vida quiero cantar esta canción porque es la más hermosa que esté en mi corazón ¡Azul! De viña me cuidaste me viste su traje siempre te preocupaste estabas su traje ¡Que viva la alegría! ¡Eso! 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 primeramente quiero saludar a todas las madres presentes que hoy día han hecho un esfuerzo han venido desde las diferentes comunidades también de la población acá de Pichari Capital han confraternizado en lo que es el deporte fulbito damas y también en lo que es voleibol solamente quiero agradecer a ellos también por la participación igual también indicarles que siempre en el deporte hay un perdedor y hay un ganador hay que saber también perder y ganar también creo que es el sentido de esto es confraternizar hoy día que es la víspera de que mañana segundo domingo de mayo es el día de la madre para cual a todas las madres tanto de Pichari del play y los presentes acá yo quisiera esta noche desearles que mañana lo pasen bonito un día especial que es el día de la madre fuerte los aplausos quiere escuchar las palmas muchas gracias Pichari cero cero ocho siete dieciocho y el amador Quintero Villar mientras va haciendo la entrega nosotros estamos ya leyendo este número ganador cinco uno veinticinco cinco uno de gesto rindiendo este justo homenaje por el repleto de productos de primera necesidad yo madre te amo te queremos aquí todos tus hijas te entrego esta canasta nomás felicitaciones ahí está el cariño de sus hijas de la señora constantina muchas gracias ese gesto tan especial felicidades ahí está otro número ganador ahí está para dos mamás ahora sí cuando volverá mi vida cuando vendrás buscar tu tiempo estoy tu cariño y tu amor te extraño corazón no puedo vivir sin ti pero cuando volverás a curar este dolor extraño corazón no puedo vivir sin ti pero cuando volverás a curar este dolor un día estamos haciendo la entrega de canasta a nombre de nuestra municipalidad distrital de Pichari el ingeniero Amador Quintero Villar hace la entrega de las canastas a las personas que tienen su discapacidad nuestras madresitas lindas que están hoy presentes en el escenario muchas gracias mamita muchas gracias ahora sí a continuación un ratito mamá despacio hay para todos ahí está nuestra mamita de tercera edad hacen a ver apoyo por favor en bajar sus canastas ahí está el siguiente para la mamita de la tercera edad ellas parece que ya están cansaditas hay que entregarlo ya de una vez con calma a ver nuestros personales de la municipalidad por favor si nos apoyan en bajar sus canastas a las mamás nuestro amigo Cerda donde estará a ver si nos pone porque no tenemos suficiente espacio en el escenario con cuidado a ver si nos apoya por ese también nos está apoyando en esta bonita noche hoy día recibiendo personas con discapacidad a ver si nos apoya